La tecnología avanza a pasos agigantados, y los smartphones no son la excepción. A lo largo de los años, hemos visto cómo nuestros teléfonos han evolucionado, transformándose de simples herramientas de comunicación a potentes dispositivos multifuncionales. Hoy, Xiaomi está listo para dar un gran salto hacia el futuro, integrando inteligencia artificial avanzada en su próxima generación de smartphones. En este video, exploraremos cómo la IA, de la mano del revolucionario modelo Gemini, promete cambiar para siempre la forma en que interactuamos con nuestros dispositivos. El 26 de septiembre será recordado como un día clave para Xiaomi. La compañía no solo presentará una amplia gama de productos, desde nuevos smartphones hasta televisores inteligentes, sino que marcará el inicio de una nueva era con la llegada de Advanced Eye. Este sistema, basado en el modelo de inteligencia artificial Gemini, desarrollado por Google, promete llevar la experiencia de usuario a otro nivel. ¿Qué es Gemini y cómo lo implementa Xiaomi? Pero, ¿qué es exactamente Gemini? Este avanzado modelo de inteligencia artificial, creado por Google, es capaz de analizar y procesar información a una velocidad increíble, ofreciendo soluciones inteligentes en tiempo real. Xiaomi ha decidido adoptar este modelo, integrándolo en su ecosistema de dispositivos. Gracias a Gemini, nuestros smartphones no solo serán más inteligentes, sino que también aprenderán de nuestros hábitos, mejorando su rendimiento y ofreciendo herramientas innovadoras que antes solo imaginábamos. Capacidades destacadas de la IA en Xiaomi. Xiaomi nos ha mostrado un adelanto en vídeo de lo que la IA de Gemini puede hacer en sus dispositivos, y las posibilidades son infinitas. Desde herramientas de traducción en tiempo real hasta editores de fotografía y vídeo, que nos convertirán en expertos, la inteligencia artificial se encargará de tareas que antes nos llevaban horas o conocimientos especializados. ¿Te imaginas mejorar la resolución de una fotografía antigua? ¿O incluso expandirla más allá del marco original? Ahora, con Gemini, eso es posible. Además, la inteligencia artificial será capaz de mover objetos o personas dentro de las fotos, algo que parecía ciencia ficción, pero que está a punto de convertirse en realidad. Disponibilidad en los smartphones. Inicialmente, todo este poder de la IA llegará a los modelos Xiaomi 14T y 14T Pro, los primeros en incorporar completamente Gemini. Estos smartphones no solo se destacarán por su potencia y diseño, sino que se convertirán en auténticas herramientas creativas para los usuarios. Y aunque esta tecnología comenzará con los modelos más recientes, Xiaomi promete que irá extendiéndose poco a poco a otros dispositivos de la marca. En resumen, con la adopción de Gemini, Xiaomi se posiciona a la vanguardia de la inteligencia artificial en smartphones. Las capacidades que nos brindará, desde traducción en tiempo real hasta la edición avanzada de imágenes, revolucionarán la manera en que usamos nuestros dispositivos a diario. El futuro de la tecnología móvil ya está aquí, y Xiaomi nos invita a ser parte de este emocionante viaje. ¿Estás listo para descubrir todo lo que la inteligencia artificial puede hacer por ti? Si quieres estar al tanto de todas las novedades de Xiaomi y su nueva propuesta de inteligencia artificial, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. No te pierdas el futuro de la tecnología móvil.